El delirio El delirio es un síndrome, no una enfermedad, de etiología compleja y a menudo multifactorial, que culmina en un patrón similar de signos y síntomas referentes al nivel de conciencia y deterioro de funciones cognitivas del paciente. El delirio es un síndrome clínico que afecta a un importante porcentaje de los pacientes hospitalizados. A pesar de su elevada incidencia, es un síndrome a menudo infradiagnosticado que implica relevantes consecuencias negativas para los pacientes y profesionales, y además puede prevenirse. Es una confusión grave y repentina debido a cambios rápidos en la actividad cerebral que ocurren con la enfermedad física o mental. Es causado con mayor frecuencia por la enfermedad física o mental y por lo general es temporal irreversible. Muchos trastornos causan delirio. A menudo, las afecciones son las que no le permiten al cerebro recibir oxígeno u otras sustancias. También pueden causar la acumulación de químicos peligrosos en el cerebro. El delirio es frecuentemente en la unidad de cuidados intensivos, especialmente en los adultos mayores. Epidemiología Aproximadamente del 10 al 20% de los ingresos hospitalarios se deben a la presencia de delirio, mientras que del 10 al 30% de los pacientes desarrollarán este síndrome durante la hospitalización. La incidencia y prevalencia de este trastorno varían según la edad, el paciente y el lugar de hospitalización. En un contexto quirúrgico, esta cifra varía de un 10% a un 50%, siendo mayor en cirugías cardíacas. Asimismo, este trastorno se observa en el 25% de pacientes oncológicos y en el 80% de los pacientes terminales. Entre los pacientes hospitalizados mayores de 65 años, las cifras oscilan entre el 10 y el 40%. Fisiopatología La fisiopatología, implicada en el delirio, es poco conocida. Es resultado de la interacción de un estado neurobiológico previo, vulnerable y uno o múltiples agentes desencadenantes o precipitantes. Estos agentes actúan a través de mecanismos neuropatogénicos, aún no bien conocidos como la disminución del metabolismo oxidativo cerebral, la respuesta neuroendroquinológica ante situaciones de estrés y la liberación de citoquinas. Estos procesos pueden interactuar entre sí, produciendo una disfunción cerebral que afecta a estructuras corticales y subcorticales, encargadas de mantener el nivel de conciencia y la atención. No todas las personas tienen la misma facilidad para presentar este síndrome. Las hay más o menos resistentes. Esta resistencia viene determinada en parte por la reserva cognitiva, concepto que hace referencia a los recursos cerebrales disponibles. Dicha reserva cognitiva no es calculable. Lo que sí se puede hacer es determinar qué procesos disminuyen dicha reserva, facilitando el desencadenamiento de un síndrome confusional agudo. Dichos factores predisponentes de mayor a menor intensidad son Demencia, enfermedad grave, edad, factores de riesgo vascular, déficit nutricional, alcoholismo, déficit sensorial, catéteres, depresión, antecedentes de delirio. Los síntomas suelen fluctuar durante el día y pueden haber periodos de ausencia de los síntomas. Los síntomas tenden a empeorar durante la noche cuando está oscuro y las cosas no se ven tan familiar. Los signos y síntomas principales incluyen los siguientes. Reducción de la conciencia del entorno. Habilidades de pensamiento deficientes. Cambios en el comportamiento. Por ejemplo, ver cosas que no existen, inquietud o agitación, gritar o emitir sonidos, estar quieto y retraído, movimientos lentos o aletargados, alteración de los hábitos de sueño, perturbaciones emocionales. Por ejemplo, ansiedad, depresión, irritabilidad, apatía. Hipótesis de los neurotransmisores. Comúnmente en la enfermedad a la cual nosotros conocemos como delirio, nos encontramos con ciertos tipos de alteraciones en los neurotransmisores, los cuales si hablamos de una parte clínica, encontramos que estos podrían ser los responsables de dicha enfermedad. Si nos vamos a un conocimiento excesivo en este tipo de alteraciones, podemos encontrarnos con qué tipo de fármacos son los que necesitamos usar o son los más útiles para el tratamiento de esta enfermedad. Además, no solo eso, podemos encontrar de que la principal afectación que nos da este tipo de enfermedad o que nos provoca esta enfermedad, vendría siendo un déficit colinérgico central, el cual vendría siendo responsable de cierto tipo de alteraciones cognitivas y perceptivas, las cuales nos provocarán déficit amnésicos, alteraciones emocionales y una desregulación del ciclo sueño-vigila. Si hablamos de lado o del punto de vista farmacológico, nos encontramos con cierto tipo de fármacos anticolinérgicos, los cuales resultarían contraproducentes si son utilizados como un tratamiento de esta enfermedad. Dichos fármacos serían o destacarían los conmicoides, la codeína, el diazepam, la fenobarbital, entre muchos otros. Entre los puntos importantes que podemos resaltar dentro de esta hipótesis, nos encontramos con cierto tipo de alteraciones neuroquímicas, las cuales vendrían siendo las más importantes dentro del delirio. Dichas alteraciones vendrían siendo el déficit de función colinérgica y la de un exceso de actividad dopanérgica. Pero no solo eso, sino también que puede darse dentro del delirio una hiperactividad de endorfinas, las cuales se han estudiado y esto sirve como una justificación a la alta frecuencia de autolesiones que se provocan los pacientes. A continuación hablaremos de algunos neurotransmisores, empezando por la acetilcolina. Dentro del delirio nos encontramos que el déficit de la acetilcolina vendría siendo uno de los más frecuentes. Esto porque la acción de la acetilcolina a través de cierto tipo de receptores neuronales, nicotínicos y muscarínicos, vendrían siendo los que accionan la activación, el sueño vigilia, la atención, el aprendizaje y la memoria. Podemos ver también que cierta acción anticolinérgica de algunos fármacos pueden provocar los síntomas del delirio. Pero no solo eso, sino que se sabe que algunos fármacos también alteran la función del receptor de la acetilcolina. Entre estos fármacos podemos encontrar la furosemida, la digoxina, la teofilina, la warfarina, entre otros. Como segundo neurotransmisor hablaremos ahora de la dopamina, la cual interviene en el mantenimiento de la atención, el aprendizaje, el pensamiento, la percepción y el control de los movimientos. Pero recapitulando un poco, debemos recordar que una deficiencia en la neurotransmisión colinérgica y o hiperfunción dopamésica deberá ser considerada como un trastorno neuroquímico muy común dentro del delirio. ¿Esto por qué? Esto debido a una estimulación dentro del receptor D2, la cual nos producirá una disminución en la liberación de la acetilcolina, lo cual provocará cierto tipo de bloqueo dentro de estos receptores, los receptores D2, por los neurolépticos. Además de que no solo eso, sino que además de bloquear los receptores dopamérgicos, nos producirá un aumento de la liberación de la acetilcolina. Esto nos permitirá explicar el tipo de relación que existe entre estos dos sistemas. Y basándonos en esto, debemos tener en cuenta que esta parte es fundamental para explicar el papel que tienen los neurolépticos dentro del delirio. Como tercer neurotransmisor, nos encontramos con la serotonina. En donde los niveles de incremento o de disminución de dicha serotonina cerebral nos pueden producir el delirio, debido a que la serotonina influye en la regulación de la vigilia, la atención y el ritmo cardíaco. Pero no solo eso, si nos vamos a cierto tipo de casos clínicos en algunos cuadros infecciosos, nos encontramos que cuando la serotonina cerebral se encuentra en niveles altos o se encuentra aumentada, nos provocará el síndrome serotoninérgico y la encefalopatía hepática. Y cuando esa se encuentra en niveles disminuidos o niveles muy bajos, se debe o se cree que es por el delirio relacionado con la deprivación del alcohol. Como cuarto lugar, nos encontramos con la histamina. En donde podemos observar que cierto tipo de fármacos bloqueadores de receptores histaminérgicos tienen una capacidad o tienen cierto tipo de capacidad para inducir el delirio y una difusión cognitiva. Basándonos en esto, nos podemos encontrar que tanto los excesos como los defectos de la histamina pueden ser relacionadas con el desarrollo del delirio. GABA El GABA es el principal neurotransmisor con función inhibitoria. El GABA, además del lugar de unión para el GABA, tiene también otros dos lugares de unión. Uno de estos dos lugares es ligando de barritúricos, mientras que el otro lugar es ligando de benzodiazepinas. Los fármacos que se unen en estos sitios potencian el efecto del GABA en el receptor. Por ello, cuanto mayor es la dosis de estos fármacos, mayor es el efecto inhibitorio sobre las neuronas. En la encefalopatía hepática, los niveles elevados de amonio contribuyen a aumentar la glutamina y el glutamato, aminoácidos precursores del GABA, produciéndose un aumento de la actividad cerebral de este neurotransmisor, lo que podría estar implicado en el delirium asociado a esta encefalopatía. Por el contrario, la subestimación de receptores GABA puede estar relacionada con el delirium asociado a la privación de benzodiazepinas, alcoholes y barritúricos. Hipótesis de la deprivación de oxígeno. La disminución del metabolismo oxidativo en el cerebro causaría disfunción cerebral debido a alteraciones en distintos sistemas de neurotransmisores. Asimismo, la hipoxia cerebral pudiera provocar una disminución en la producción de acetilcolina. Hipótesis inflamatoria. El estrés físico derivado del dolor, la pérdida sanguínea, el daño tisular, estimula la secreción de interleucinas a nivel periférico y central, las cuales producen modificaciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto conlleva una alteración en la síntesis y liberación de neurotransmisores. La anamnesis se obtiene entrevistando a los miembros de la familia, los cuidadores y los amigos. Puede determinarse si el cambio del estado mental es reciente y se distingue cualquier demencia. La anamnesis también debe incluir el uso de alcohol y de todas las drogas ilegales. Los fármacos de venta libre y de prescripción, concentrándose particularmente en los fármacos con efectos anticolinérgicos y o de otra clase sobre el sistema nervioso central y todas las nuevas adicciones, interrupciones o cambios en la dosis, incluida la sobredosis. También se deben incluir suplementos nutricionales, por ejemplo, productos a base de hierbas. Sobre todo en los pacientes que no cooperan plenamente, debe concentrarse en los signos vitales, el estado de hidratación, los focos potenciales de infección, la piel, cabeza y el cuello y el examen neurológico. Los hallazgos pueden sugerir alteraciones neurológicas focales, por ejemplo, las parálisis de nervios croneales, los déficits motores o sensitivos, las alteraciones del cuero cabelludo o faciales, hematomas, la tumefacción y otros hallazgos que sugieren una lación encefálica traumática, entre otras causas. Los estudios complementarios suelen incluir las tomografías computadorizadas o resonancias magnéticas, pruebas de las infecciones sospechosas, por ejemplo, hemogramas, hemocultivos, radiografía de tórax o análisis de la orina, evaluación de la hipotsia, oximetría de pulso o gasometrial trial, la medición de electrolitos, nitrógeno neuréico, creatinina, glucosa en plasma y los niveles en sangre de cualquier medicamento sospechoso de estar produciendo efectos tóxicos y la prueba de detección sistemática de drogas en la orina. Tratamiento no farmacológico Una vez descartadas aquellas complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, hipoxia, hipoglucemia, hipoperfusión, etc., se debe comprobar que las medidas preventivas ambientales y dirigidas a la reorientación del paciente citadas anteriormente, se están llevando a cabo. En caso contrario, habrá que corregir la situación. Estas simples medidas pueden ser suficientes para reducir la duración del delirio. Junto a estas actuaciones se deben establecer una serie de medidas de soporte dirigidas a limitar posibles complicaciones. Por ejemplo, evitar una sedación excesiva, asegurar oxigenación adecuada, prevención de infecciones, evitar deshidratación y úlceras de decubito, etc. En ocasiones, en cuadros de delirio imperativo con agitación psicomotriz grave, puede ser preciso establecer medidas de restricción física. Sin embargo, estos procedimientos con frecuencia se usan en exceso. Pueden empeorar la combatividad del paciente y producir lesiones añadidas e incluso la muerte. Por este motivo, la sujeción mecánica debe considerarse como la última opción. Cuando otros medios han fallado y solo está justificada para reducir el riesgo de lesiones para el propio paciente o el personal sanitario, no como medio de tranquilidad del personal que lo cuida o alternativamente a unos recursos insuficientes. En ocasiones, el implicar a la familia en el manejo del enfermo puede ser útil, facilitar su control y limitar el empleo de estas medidas. Cuando su uso sea impredecible, se recomienda hablar con la familia del paciente para explicar la necesidad y el objetivo de esta actuación, documentar su empleo en la historia clínica del enfermo, hacerlo bajo un protocolo escrito y consensuado, así como reevaluar frecuentemente, al menos una vez por turno de enfermería, su necesidad. Dentro de las medidas generales para el manejo del delirium, es primordial mantener una hidratación y nutrición adecuada, privilegiando la administración bioral supervisada y asistida en caso que se requiera para evitar la deshidratación con colaciones y comidas ricas en nutrientes y proteínas. A lo anterior se le debe agregar una motivación precoz, deambulando con supervisión en caso de riesgo de caída, motivando la activación de rangos activos tres veces al día y en caso de ser necesario utilizar ayudas técnicas como andador o bastón. Para favorecer la movilización precoz es fundamental minimizar el uso de elementos inmovilizadores como las restricciones físicas o catéteres urinarios. Otra medida general que se aconseja favorecer es la mantención de un tránsito intestinal apropiado, con el fin de evitar complicaciones como fecaloma o retención urinaria. Conjuntamente se debe utilizar analgesia en caso de dolor, chequeando diariamente la presencia de este en relación a procedimientos quirúrgicos, patologías osteoarticulares, lesiones por úlceras, contenciones físicas o secundarias a vías venosas. Mejorar la calidad del sueño con estrategias como el disminuir el ruido ambiental y reducir la iluminación durante la noche han demostrado minimizar la incidencia de delirium. Según un estudio realizado por anestesistas en una unidad de ciudadanos intensivos en el Reino Unido, este estudio con 171 pacientes se dividió en dos partes antes y después del cambio de la práctica. Siendo los propios pacientes controles de sí mismos, se efectuó screen pre y post intervención para presencia y duración de delirium. La intervención consistió en aumentar las horas de sueño a través de reducir la intensidad sonora e iluminación nocturna y disminuir el número de despertares por actividades de cuidado o controles nocturnos. Se obtuvo una significativa reducción en la incidencia de delirium previo a la intervención 55 casos de delirium por 167 pacientes, 33% versus posterior a la intervención 24 casos por 171 pacientes, sería el 14%. Además se apreció una menor duración de los episodios de delirium. Dentro de esta estrategia general se deben minimizar los procedimientos invasivos, sugiriéndose una periódica evaluación por equipos especializados para detección percos, realizando procedimientos de evaluación geriátrica integral y prescriptiva segura de fármacos durante la hospitalización. Intervenciones multicomponentes. La mayor parte de los episodios de delirium tienen origen multifactorial, lo que obliga a incorporar estrategias diversas como aquellas orientadas a tratar factores de riesgo para desarrollar delirium. Con esta finalidad se han creado programas con intervenciones multicomponentes, siendo el método más difundido en la actualidad el programa de vida del hospital para personas mayores. Este programa de eficacia aprobada implementa múltiples intervenciones costo efectivas para prevención del delirium y deterioro de la funcionalidad. Estas intervenciones se enfocan en los seis factores mayores de riesgo para delirium. Número uno, deterioro cognitivo. Se realiza reorientación en realidad, empleo de calendario de pared y pizarras y visitas extensas de familiares con fotografías de estos. Número dos sería inmovilidad, promoviendo la movilización precoz. El siguiente sería privación del sueño, favoreciendo ambiente nocturno relajado, con ingesta de bebidas tibias, música placentera, luces tenues, reducción de ruido ambiental y evitando aquellos controles clínicos innecesarios. Otra sería deshidratación, manteniendo hidratación y nutrición adecuada. El déficit visual y auditivo. Este programa es implementado por un equipo interdisciplinario de expertos y asistido por personas de enfermería entrenados. En una primera instancia, HELP, fue evaluada en un ensayo clínico controlado, realizándose posteriormente más de 10 estudios de seguimiento con diversas poblaciones, obteniendo siempre resultados satisfactores al lograr reducir el riesgo de desarrollo delirium. El número total de días con delirium y el número total de episodios con delirium. Este programa en la actualidad se implementa en más de 200 hospitales en todo el mundo, siendo necesario en algunas oportunidades realizar adaptaciones por falta de recursos o poca disponibilidad de profesionales interdisciplinarios calificados. Otras intervenciones no farmacológicas serían tapones para ojos y prevención del delirium. Esto es un ensayo clínico controlado. Se evaluó la utilización de tapones para los oídos durante la noche y el efecto sobre la incidencia de delirium en pacientes hospitalizados en novedades intensivas. En este estudio, se evidenció una disminución del riesgo relativo de delirium en el grupo intervenido, con presentación de delirium de forma más tardía en comparación con el grupo no intervenido y con relato de mejor percepción de sueño después de su primera noche de estadía en la UCI. Psicoterapia y masoterapia para manejo de excitación y prevención del delirium. ¿Sabías que la musicoterapia aporta el bienestar emocional del adulto mayor mientras ayuda a prevenir y detener enfermedades del envejecimiento? Bienestar emocional. La música incide de forma positiva en el estado de ánimo reduciendo la depresión, aumentando la autoestima y la relajación. Fomenta la participación, interacción y comunicación grupal. Facilita la expresión emocional. Bienestar físico. Facilita la relajación y reducción del dolor. Por medio de actividades musicales, se promueve el movimiento corporal, favoreciendo el sistema motor y el equilibrio. Al tocar un instrumento, se mejora la coordinación, la movilidad de las articulaciones, aumentando la fuerza muscular. Bienestar cognitivo. Estimula la memoria y la evocación de recuerdos positivos. Ayuda a mantener y mejorar las habilidades verbales a través del canto y actividades rítmicas. Aumenta la atención e incentiva la creatividad. Las intervenciones no farmacológicas, aún bajo evaluación, sería la presencia de espejos de cabecera, que este actualmente se lleva a cabo en un estudio clínico piloto, randomizando en pacientes sobre 70 años hospitalizados en unidades de pacientes críticos post-cirugía cardíaca electiva o urgente en el hospital de Pagborg, Reino Unido. El objetivo es determinar si el empleo de estos espejos de cabecera, con la finalidad de favorecer la orientación, puede reducir el delirium y mejorar resultados en el adulto mayor cardioquirúrgico. Tratamientos farmacológicos. Una vez realizadas las anteriores medidas, se debe considerar la necesidad de iniciar el tratamiento con fármacos. No obstante, con frecuencia, algún factor que se precipita del delirio no puede corregirse o bien no se encuentra su etiología. En estos casos se puede probar el tratamiento farmacológico para intentar minimizar o revertir la situación. Además, en ocasiones, especialmente en cuadros de delirio hiperactivo grave, para controlar la agitación y evitar posibles efectos adversos en el paciente, pueden ser necesarios iniciar el tratamiento con fármacos antes del diagnóstico. Los objetivos del tratamiento son conseguir y mantener un control rápido y seguro del comportamiento del paciente y mejorar la alteración cognitiva. Sin embargo, la patogenia del delirio es compleja y no se conoce bien. En la actualidad, son escasos los estudios controlados realizados sobre la eficacia de los distintos agentes en el tratamiento del delirio. Más aún en el paciente crítico y no está claro cuál es el fármaco ideal, la dosis o la duración del tratamiento. Varias encuestas realizadas entre psiquiatras o intensivistas muestran que los antipsicóticos son los fármacos más empleados. Según seguidos de la benzodiazepina, aunque existen algunas recomendaciones elaboradas por distintas sociedades científicas, no es infrecuente observar una selección inapropiada tanto del fármaco como de la dosis administrada. Con frecuencia, el cuadro remite espontáneamente tras corregir las causas sin que sea necesario realizar tratamientos sintomáticos. Tampoco deben administrarse psicofármacos en pacientes con un estado delirante letárgico o si hay buena respuesta a las medidas ambientales. Sin embargo, en otras muchas ocasiones la intensidad de la sintomatología, sobre todo la presencia de agitación psicomotriz, ideas delirantes o alucinaciones justifica el uso de tratamientos farmacológicos sintomáticos. El tratamiento de los pacientes con delirio con psicofármacos viene determinado más por la gravedad de las alteraciones de conducta que por el grado de confusión. Los objetivos de la terapia farmacológica serán poner fin a las conductas potencialmente peligrosas, revertir los síntomas psicóticos y tranquilizar al paciente para poder evaluar y facilitar su tratamiento.